Buenos días señoras, señores, miércoles estamos ya, no en la cuenta atrás porque aún queda, se está haciendo intensa la campaña electoral, pero bueno vamos caminando en ella, vamos conociendo los programas que ya teníamos pues sobre la mesa ese 20 de diciembre, pero que todos los candidatos y sus correspondientes partidos políticos van apuntalando sobre la campaña electoral. Sobre todo después de ese debate televisado entre los cuatro líderes que tuvo lugar en la noche del lunes y que quizá para muchos de ustedes pues supusiese una manera de aclarar ideas y de decidir sobre todo esa opción que han de tomar quienes todavía aseguran que no saben quién va a ser el depositario de su voto el 26 de junio en esa repetición de generales a la que nos hemos visto abocados porque el 20 de diciembre como bien saben sobradamente todos ustedes fue imposible configurar ese gobierno. Vamos a seguir contrastando las opiniones y las sensaciones que tienen los diferentes grupos políticos y para ello hoy contamos con la presencia de una representante de ciudadanos, en este caso candidata al Senado por la provincia de Albacete, María Teresa García, que ya está aquí con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Y bienvenida, ¿qué tal está? Gracias. Bien, bien. ¿Cómo está viviendo la campaña? Yo creo, la estoy viendo, no sé si me equivoco o no, pero la estoy viendo más intensa de lo que me esperaba. Incluso me atrevería a apostar que más en la calle y con más mensajes que en el 20 de diciembre. Puede ser que sí, la verdad, porque no paramos. Todos los días tenemos actos, todos los días tenemos carpas en muchísimas localidades, no solo en Albacete. Estamos llegando a casi toda la provincia de lo que podemos abarcar, teniendo en cuenta que también somos un partido con menos afiliados que otros, con lo cual el esfuerzo es mucho mayor. Tenemos también menos medios, pero mucha ilusión y no paramos, la verdad. ¿Qué les están diciendo los ciudadanos que tienen oportunidad de encontrarse con ustedes en esos puntos informativos en los que están presentes? Pues nosotros hacemos las campañas muy de carpas, de tú va tú, de calle, y ahí es donde puedes hablar con los ciudadanos. Algunos te comentan lo que ha sido estos meses, desde diciembre hasta aquí, lo que ha pasado, lo que han visto. Tú les transmites también el porqué, porque hay gente que no entiende por qué esto se ha hecho de esta manera, por qué no se ha llegado a un acuerdo. Pero vamos, yo creo que aparte nos transmiten también su apoyo. Están contentos y nos dan ánimos. Algunos de los protagonistas que están viniendo estos días por aquí nos dicen que notan, o que quizá es lógico, que haya cierto hartaz entre la ciudadanía porque hay que volver a votar otra vez y además hay que volver a votar sin saber si va a ser la definitiva. Pero quizá ese es un aliciente más el no querer que tengamos que volver de nuevo a las urnas hasta que pase un tiempo considerable. ¿Va a hacer que mucha gente haga ese esfuerzo y diga, bueno, a ver si ya es la definitiva? Esperemos que sí, porque en realidad el voto es un derecho y, por ejemplo, para las mujeres costó mucho conseguirlo, o sea que es un derecho que tenemos que ejercitar. Creo que en Albacete son malas fechas porque tenemos un puente, el verano es fiesta, San Juan, la gente ya se va a las parcelas, a la playa. Por eso hemos intentado difundir mucho lo que es el voto por correo, que por cierto hoy es el último día para poder solicitarlo, pero vamos con ánimo y creo que sí, que hay que votar, es nuestro derecho a decidir. Hay que implicarse, hay que implicarse además en el momento en el que estamos. María Teresa, ¿cómo definiría lo que está siendo la campaña de Ciudadanos? Y me quiero detener de manera especial en ese arranque que hubo apoteósico con la presencia del candidato a la presidencia, Álvaro Rivera, aquí en Albacete, iniciando la campaña en nuestra ciudad, en un momento que yo creo que centró las miradas de todo el mundo porque fue una multitud la que se acercó, sobre todo en ese paseo que dio por el centro de la ciudad hasta ese puesto de información, esa carpa que teníais en la punta del Parque Abelardo Sánchez, ¿qué sensaciones palpasteis en ese día y sobre todo qué os transmitió vuestro líder? Bueno, pues Albert Rivera vino el viernes, un día 10, la visita estaba programada con unas entrevistas, unas reuniones, por lo que él apuesta, por lo que Ciudadanos estamos apostando, que es la innovación, que es la inversión, entonces estuvimos en el campus, científico y tecnológico, reunidos con unas personas, con el vicerector y demás, y allí se transmitieron también lo que ellos quieren, lo que ellos desean, o sea, estás recogiendo necesidades y dando tus puntos de vista, es algo, sí, luego también estuvimos en una empresa muy puntera con una plantilla muy joven, la que es en Gitea, yo tuve el honor de acompañarlo, fuimos tanto Anésimo como yo, como número uno al Congreso y como número uno al Senado, y luego ya se produjo un paseo por las calles de Albacete, por la llamada calle Ansa que se quedaba muy estrecha, hasta la carpa que estaba en la punta del parque, y fue bueno, yo creo que ahí se recibe, se perciba también lo que es al ver para la gente, es alguien sencillo, cercano, con todo el mundo se hizo fotos, de todo, vamos, mayores, pequeños, paseada por la calle tan normal, la gente, bueno, era algo, fue un poco agobiente en el sentido, quizás no esperaba que fuese tan, tan, tan avasalladora a la mañana, pero bueno, y ese ya también hizo mucho calor, pero yo creo que fue un éxito, demuestra el apoyo que también Ciudadanos le está dando a la provincia de Albacete, o sea, para nosotros es recargar pilas y que es una manera de reconocer también el buen trabajo que estamos haciendo aquí, todas las cartas que hacemos, el trabajo que están desarrollando nuestros concejales, tanto en el ayuntamiento como en la diputación, eso se tiene que ver. De alguna manera hubo gente que interpretó que le da mucha importancia a la necesidad o a ese objetivo que se marca Ciudadanos de mantener el diputado que se consiguió el 20 de diciembre aquí en la provincia de Albacete, que Onésimo siga en el Congreso de los Diputados en la nueva legislatura, esperemos que sea más larga que la que hemos tenido, y que de ahí pues esa presencia para transmitir un poco que se confía y que se va por todas y que se va a repetir ese resultado. Que Onésimo siga en el Congreso es importante, porque es la primera vez que Ciudadanos por la provincia de Albacete tiene representación en el Congreso. La apuesta de Albert es por toda la provincia, por todo lo que es Albacete, la visita evidentemente está programada con tiempo, su agenda no permite que, porque le preguntaron también eso, se ha salido a la encuesta a decir que si se debía, evidentemente no, eso es imposible, no tiene lógica. Pero se aprovecha para de alguna manera intentar transmitir que venir a Albacete es una muestra de que le importa a la provincia. Claro, le importa a la provincia y le importa a nuestro trabajo, por eso viene a apoyarnos y nosotros encantados, porque fue un auténtico placer las horas que pudo estar aquí. Apuesta también por lo que he dicho, dónde fue Albert, al campus y a una visita, o sea, temas que para nosotros son muy importantes, la educación, la investigación, porque ahí puedes unir todo lo que quieras, el sistema educativo que tenemos, la gente joven que se va afuera a investigar, que se vaya, pero que hacer, por ejemplo, una becadera, pero que vuelvan, que vuelvan a trabajar, la formación cuesta mucho dinero, los estudiantes se van, y luego no vuelven, se quedan trabajando en otros países, deberían venir y trabajar en su país. Entonces, eso es lo que también estuvimos hablando. Ciudadanos y su candidato en este caso, en todas las ocasiones en las que tiene oportunidad de dirigirse a la opinión pública, ya sean entrevistas, programas, debates, etc., inciden mucho en eso, en la necesidad de invertir, sobre todo en innovación y también de apostar por una educación de calidad y que tenga un largo recorrido, que se acabe ya con este juego que, entre comillas, parece que se convierte siempre el ámbito educativo en nuestro país, y se agolpe de quien gobierna, se va legislando según los criterios de cada cual, y a veces se deja totalmente de lado lo que es la opinión de los protagonistas de la educación, de los docentes, de los alumnos, de las familias. En este sentido, ¿cree que el programa de Ciudadanos es el más claro en lo que a educación se refiere, y apuesta por un nuevo modelo productivo que invierta en innovación? Creo que sí, aparte la educación, todo lo que es la formación, se debe ver eso como una inversión, no como un gasto, entonces no puedes estar recortando ese presupuesto, es una inversión de futuro, es una inversión que te va el pilar de otras muchas cosas, y lo que nosotros llevamos claramente, sobre todo también es el bilingüismo básico hoy en día, porque lo que no es normal es que España, somos nuevos países con un nivel bajísimo de inglés, que nos gastemos muchísimo dinero, todos los niños los llevamos a inglés extraescolares, aparte de las clases que van dando cada vez más en inglés, que muchos dicen que son bilingües, pero bueno, dan ciertas asignaturas en inglés, pero siempre les refuerzas con el inglés, entonces tenemos que tener un sistema educativo más potente, más fuerte. Se habla de que queremos realizar un pacto de Estado porque no queremos que cada legislatura, una ley, es nuestro gobierno, el siguiente hará otra, y así eso te crea una inseguridad jurídica, que así no se puede, los libros van cambiando, todo incluso los propios hermanos no se puede ya utilizar, porque ha cambiado esto, la ONCE tiene una entrada en vigor de manera progresiva, es un poco caos. Este mes incluso hemos visto esa polémica con, habrá o no revalida, que hacemos los centros educativos un poco desorientados a la hora de programar qué debían o no plantear para los alumnos, y también están un poco ahí a expensas de lo que ocurra el 26 de junio, porque de ello depende o no la continuidad de la propia ONCE. Quiero preguntarle por su opinión o sus conclusiones del debate del lunes por la noche entre los cuatro candidatos. Muchos hablan de Albert Rivera como la sorpresa del encuentro, dicen que fue el más incisivo en muchas ocasiones, el que más reprochó, entre comillas, o criticó al resto de candidatos, fundamentalmente a Mariano Rajoy y también a Unidos Podemos, a Pablo Iglesias, y que quizá hubo gente que nos esperaba esa manera de presentarse en ese debate. Yo creo que a lo mejor también es el fruto de estos meses de tanto trabajo, de ponerse a disposición de todos, de tender la mano a todos, y fue la manera también, Albert tiene mucha seguridad, yo creo que es muy claro cuando habla, sorpresa, yo no lo veo tan sorprendente, es que lo conocemos y que llevamos siguiéndolo mucho tiempo, sabes que Albert siempre habla muy claro, es muy contundente con sus propuestas, y aparte concreta, uno divaga como otro, dicen cosas generales, Albert lleva un programa, lleva propuestas, hay un problema, da una solución, creo que para mí es tu fenomenal. ¿Entienden las críticas que están llegando especialmente enfocadas a Ciudadanos por parte del Partido Popular de cara a la cita con las urnas? Que si las entiendo, sorprenderme, no me sorprenden porque el Partido Popular nos reprocha como si lo hubiésemos quitado en cierta parte de su electorado, pero bueno, yo creo que no se trata de tener un electorado, también hay que mantenerlo, creo que la gente está viendo día a día lo que es el trabajo de unos y lo que es día a día la corrupción de otros, Una de las principales apuestas de Ciudadanos, ya desde que concurrió por ejemplo a las municipales y autonómicas del año pasado, es el objetivo de la regeneración política también y democrática, de limpiar de alguna manera la imagen de los políticos, de la clase política, de las instituciones, en las que muchas veces la ciudadanía ha ido un poco perdiendo la fe. Después de lo que se dijo en ese debate hubo un momento intenso también ahí al final en el que Albert Rivera le pedía al presidente en funciones que quizás sería bueno que hiciese una reflexión sobre si él sería el candidato idóneo para encabezar esa regeneración y para frenar, dijo, el auge del populismo o que el populismo llegase incluso al gobierno de nuestro país. Entonces, ¿cree que va a ser fácil que esos partidos, sobre todo el Partido Popular al que se dirige en ese momento, haga suya esa idea de la regeneración, del modo en el que la concibe Ciudadanos? No es fácil, yo pienso que eso está más acorde con la gente más joven, es porque ya llevan tanto tiempo funcionando de esa manera que algunos se han acostumbrado, pero no se trata solo de limpiar la imagen, sino es que tienen que responder, como cualquier persona responde ante su trabajo, ante su familia, de lo que hace. Aparte es un cargo público, más todavía, tienen más responsabilidad. Es lo que estamos viendo con Rita Barberá, no sé cómo denominarlo, porque me atrevo a decir tomadura de pelo o yo qué sé. Por eso se quieren evitar esos asforamientos que están ahora mismo teniendo lugar. Es que esto ya es como un poco permanecer ahí, a costa de lo que sea, y no tienen ya, no sé, ni dignidad. Bueno, Teresa, ¿crees que el hecho de que tengamos que ir a nuevas elecciones radica en que muchos de esos políticos, sobre todo los que llevan más tiempo en política, no han asimilado a uno, no han interiorizado de la manera en que deben, que la gente ahora está pidiendo otra forma de gobernar, de hacer las cosas, que hay que pactar, que hay que acordar, que ya no vale el criterio propio por encima de todo lo demás, y que prime mi posición sobre muchas otras? ¿Crees que de ahí que fuese imposible llegar a un acuerdo de gobierno? Bueno, de ahí que parezca que las posiciones siguen muy parecidas a las de después del 20 de diciembre, y que de cara a próximos pactos, pues poco parece que de momento está cambiando en cuanto a previsiones. ¿Crees que todavía no han interiorizado ese deseo de la gente, de que ya no hay mayoría para nadie? Yo creo que después de tantos y tantísimos años de bipartidismo, pues les cuesta. Quizás no lo hayan asimilado del todo, también tienen que saber que para negociar deben ser flexibles, y algunos no tienen esas posturas flexibles, sino que siguen ahí muy posicionados, de una manera muy rígida, entonces creo que la gente, la ciudadanía, está pidiendo otras cosas, y ellos si quieren ser sus representantes, tienen que dar voz a esas cosas. La calle lo vemos. Ayer nos visitaba precisamente el candidato al Senado del Partido Popular, Vicente Aroca, y en un momento de la conversación sobre lo que podía pasar después del 26 de junio, en posibles acuerdos o pactos, él decía, bueno, parece que Pedro Sánchez sigue con el no por el no hacia el Partido Popular, parece que Pablo Iglesias va a superar al PSOE, y entonces veremos a ver ahí qué situación se define, y luego Ciudadanos decía, pues que lo veían como muy a la deriva, que iba con unos con otros, y ponía dos ejemplos, porque decía, por ejemplo, vemos que en Andalucía está apoyando a Susana Díaz, y que en Madrid se está haciendo lo mismo con Cifuentes, entonces como que no sabían muy bien hacia dónde se inclinaba Ciudadanos. Ellos, por tanto, ven eso mal, pero ¿por qué se ve eso mal? Quiero preguntarte a ti que intentes explicar por qué esa posición de decidir apoyar a uno u otro, según las circunstancias, el momento, las situaciones, se ve por los otros partidos como una ofensa, si es que apoyas al partido contrario, se trata de acordar, se supone. Yo creo que ellos lo ven mal porque siempre han estado así posicionados, y siempre se ha dividido claramente lo que hemos hablado, esto sí que se había hablado mucho anteriormente, en las anteriores campañas, rojos, azules, derecha, izquierda, nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos consenso, precisamente después de las elecciones del 20 de diciembre, dijimos, bueno, que bien, ya no hay mayorías absolutas, las mayorías absolutas no son buenas para un país, porque elegirlas, vamos, a base de lo que quieren, porque no necesitan, tienen el apoyo ya, entonces, cuando un gobierno, los votos están más repartidos, se supone que las leyes van a ser más consensuadas, pero en este caso no ha habido ni siquiera consenso para formar gobierno, entonces yo creo que es la falta de costumbre que tienen ellos, que siempre tenían o bien mayorías absolutas, o bien se aliaban con los independentistas, y ya tenían el número que les hacía falta para gobernar. Ahora, criticar esto es muy fácil, porque lo que quieren también es generar desconfianza en la gente, cuando Ciudadanos apuesta por unas propuestas, por unos objetivos, no se define, yo voy a hacer esto, porque soy, no sé, como ellos los dicen, porque somos de derechas, queremos una política de izquierda, no, ¿qué queremos? Tenemos una situación y unas necesidades en España, hay algunas que están claramente definidas, estamos viendo una situación, la crisis, el desempleo, la corrupción, bueno, muchísimas cosas, entonces, eso hay que llegar a un acuerdo, en ese acuerdo tendrás que ponerte de acuerdo con quien pueda también tomar esas decisiones, yo no lo veo mal, de todas formas, en Andalucía se puso una serie de puntos sobre la mesa, se cumplieron, y a raíz de eso, se vio el caso de los seres, y muchas cosas más, tuvieron que responder, entonces se está exigiendo, eso que llevamos en el programa de la regeneración política y todo, creo que vamos por buen camino. Entrándonos en la parte más económica del programa de Ciudadanos, que además fue lo que tuvo un peso específico en buena parte de ese debate del lunes, ¿qué crees que aporta o que mejora la propuesta de Ciudadanos, por ejemplo, en materia laboral o en materia impositiva? Decía Rivera que en los dos primeros años no va a ser posible bajar los impuestos, que el Partido Popular en ese sentido está vendiendo humo, en que está mintiendo a la gente, pero que luego sí le gustaría afrontar esa rebaja impositiva, que hay que ayudar a los emprendedores, a los autónomos, a las empresas. ¿Qué ventajas pone usted de ese programa sobre lo que ofrece, por ejemplo, el Partido Popular y sobre lo que ofrece, en este caso, la izquierda? Bueno, las propuestas siempre deben ser realistas, realistas quiere decir que se puedan llevar a cabo, y para saber si algo se debe llevar a cabo hay que hacer un estudio, tanto jurídico como económico. Ciudadanos, todas las propuestas que realiza están contrastadas, entonces tenemos datos, claro que a todos nos gustaría decir sí, sí, vamos a bajar los impuestos, pero si no se puede, pues no se debe decir esas cosas, vamos a cumplir, entonces vamos a hacer lo que podemos hacer. Apostamos mucho por los autónomos, los autónomos pues ya sabemos la cantidad de negocios que no han podido seguir para adelante, la cuota de autónomos la vemos muy alta, son casi 300 euros al mes, 270, 290 y pico, según si tienes el otro complemento, bueno, y la gente a veces no puede, eso es solo de la cuota de la seguridad social, luego sumarle otros gastos, de luz, de agua, de tu local, si lo tienes alquilado, necesitas muchos ingresos para poder salir adelante, entonces les apoyamos en ese sentido, dependiendo de la cuota que tengan, que no se pague, si no llegan a un número, a una cantidad mínima de ingresos, luego también apostamos por lo que es el contrato único, el contrato único lo que defendemos es que se termine con tanta temporalidad en España, la cantidad de contratos temporales que hay en España, bueno, es muy diversa, pero lo que no se puede utilizar es el contrato temporal como el general, aparte de muchos se hacen en fraude de ley, luego los llevas a los tribunales y las sentencias te dicen, sí, 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 este despido es improtenente, porque el contrato se considera indefinido, ¿por qué? porque se contrató temporalmente, a quien no debía ser un contrato temporal, debía ser un contrato indefinido, entonces ha habido mucho abuso en España de los contratos temporales, ¿qué genera los contratos temporales? mucha precariedad, mucha incertidumbre, mucho de todo, no puedes tampoco consumir de forma, no sabes hasta cuándo vas a trabajar, o sea que no podemos ver las cosas aisladas, todo tiene relación, es la economía, cómo se levanta con el consumo, con todo, cuando consumimos pagamos también IVA, con el IVA también ganamos más impuestos, y no sé si me dejo alguna cosa más, que me has preguntado. Luego el tema también quería preguntarle de los recortes, que en teoría pueden tenerse que hacer a futuro, dado ese aviso que ha dado Bruselas, de que va a ser necesario pues aminorar en unos 8 mil millones de euros, el gasto, esa carta polémica que el presidente en funciones enviaba a Europa, para decir que cuando hubiese un gobierno, que se iban a tomar medidas, etcétera, ¿esto cómo lo ven desde Ciudadanos? Tanto lo de la carta, como lo de llegar a un gobierno que de alguna forma puede estar hipotecado, en cierta medida por ahí con ese aviso. El hipotecado llevamos ya muchos años, y varias legislaturas, pero bueno, creo que eso es pues un acto como decir, pues sí voy a responder tal la carta en sí, pero de todas formas tiempo ha tenido, ahora habla de, en el debate lo dijo, una nueva senda, o que quieren renegociar con Europa, bueno, pues si llegas a un gobierno ya está así, lo que es importante es saber de dónde puedes recortar, que no se llama ya recortar, sino reformar, que es donde nosotros incidimos en toda la reforma de la administración pública, en eliminar esos gastos que no son necesarios, y presupuestarlos para donde son necesarios, como por ejemplo la sanidad, la educación, la administración, a veces en momentos con unos gastos no se pueden asumir, pensamos que hay órganos que tampoco son necesarios, o que no representan ya las funciones para las que en su día fueron creados. ¿Cree que la gente va a tener en cuenta el esfuerzo que hizo tanto Ciudadanos como Partido Socialista, después de las elecciones del 20 de diciembre, por intentar llegar a un acuerdo y evitar que hubiese que repetir elecciones? Los sondeos de momento no lo están marcando así, pero hay quien confía que a la larga la situación puede variar de algún modo y que se reconozca que se intentó hasta el final y que fueron ellos. Tanto PSOE como Ciudadanos querían que se uniesen, pero como tú dices, de alguna manera hasta el final, ahí te deja un poco, se ve por qué ese posicionamiento y por qué yo quiero esto, por qué yo quiero este sillón, por qué yo quiero lo otro, entonces no se ve ese ánimo de llegar a gobernar, entonces no acompañan desde luego las encuestas en este sentido, son contradictorias, quien más se ha forzado por llegar a formar gobierno, es quien nos dan unos votos, pero bueno, esperemos que las urnas nos digan otra cosa y nosotros vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo y ahí se ve la disposición que hemos tenido todos estos meses. A comienzo del debate les preguntaba a Pedro Píquera si se iban a repetir las elecciones una vez más, decían los cuatro que no, que no, que iba a haber acuerdo, que serían las últimas, pero luego cuando acababa el debate y cada uno hablaba de el posible camino de pacto que emprendería o como es más o menos la situación, pues a mucha gente no le quedaría esa sensación en el cuerpo de que no va a haber garantizado unas terceras elecciones, parece que las posiciones están de una manera muy similar a la que estaban entonces, la única diferencia quizá pueda ser que Unidos Podemos ahora esté por encima y le interese seguir tendiendo la mano, como decía el Partido Socialista, pero la situación prácticamente calcada, ¿cree que habremos aprendido a esos niveles algo de lo que ha pasado en estos meses? La ciudadanía no tiene que ver y aprender lo que se ha visto y lo que lo ha trabajado y creo que esas posturas se deben acercar cada vez más, vamos, no sé, yo por parte de Ciudadanos lo he visto, los ejemplos que has puesto antes, nos acercamos, hablamos, nos reunimos con quien tengamos que reunirnos porque lo que nos interesa es llegar a acuerdos por los asuntos que hay que resolver, por España y por todo, y no podemos estar sin gobierno, eso es que genera también otra serie, pues la desconfianza que se hablaba de los mercados, de los inversores, o sea, de manera internacional lo estoy hablando. ¿Cómo está viviendo ya en lo personal esta experiencia de patearse una campaña como se las tiene que patear uno? Sí, sí, pero esta de manera más intensa, lo decíamos antes. En la otra también, desde las municipales y las autonómicas, la verdad es que el trabajo fue muy intenso, estamos todo el día en la calle, porque hace la vez que hacemos muchas carpas, no paramos, y lo peor que llevo es el calor, sinceramente. Pero bueno, hoy parece que nos ha dado una tregua, a ver si se queda así unos días, y nos sirve un poco de alivio ya para afrontar la recta final de la campaña, que va a ser también. Pero con mucha ilusión, la verdad. Pues muchas gracias por acercarse hasta la cerca y contarnos cuáles son ahora mismo las situaciones y las sensaciones, sobre todo, que tienen Ciudadanos. Como siempre digo a todos los que por aquí se acercan, pues mucha energía y muchas fuerzas para los días que restan hasta ese 26 de junio, y seguiremos, como no, comentándolo y abriéndonos las puertas para que vayamos viendo cómo van las situaciones. Muchísimas gracias, María Teresa. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. María Teresa García, candidata al Senado de Ciudadanos por la provincia de Albacete, nuestra protagonista hoy de estas encuestas, encuestas, no, entrevistas, pero bueno, sirven también a modo de encuesta de sensaciones en los diferentes partidos. Ya saben que estamos siguiendo un modelo de entrevistas preelectoral que espero que les esté siendo de ayuda para orientar un poco esa decisión de cara al 26 de junio, cita con las urnas, con la repetición de generales, nosotros continuamos aquí con más protagonistas y contándoles más cosas. Cuídense mucho.